Aquí estamos con la profe Buenavillón. Bueno, profe, un partido, en la previa parecía que venía bien, el segundo partido de ocho goles, viene de ganar dos a cero, y bueno, y acá los a cero. Hay partidos y partidos. ¿Cómo lo toma con usted? ¿Cómo se siente en lo personal? ¿Y siente que sí se está cumpliendo el objetivo? A ver, el desempeño que tuvieron las chicas, si bien es cierto, no fueron contundentes, pero el maneto y la posición del reloj fue netamente de Barcelona. ¿Quién faltaba para qué? ¿No hacer fútbol? El City no vino a hacer fútbol, el City lo que vino fue a que Barcelona no lo golee, y a la larga le salió su partido, pero por ende nosotros venimos a trabajar, a hacer nuestro trabajo y a mejorar, porque estos encuentros como el City se van a ver muchos, y mucho más en un escenario como el que se presenta a un partido como este. Yo creo que ya, si queremos que nuestro fútbol termino cambie, también tenemos que pasar la supervisión por las canchas, los escenarios donde se van a llevar a cabo los partidos, porque eso también marca diferencias. Afecta mucho, ¿no? No, no es solamente por mí, ya jugó acá a Liga y también presentó su feja, y así van a venir varios equipos a venir de la misma manera, y no puede ser, o sea, no se puede ser, no porque no volví, no porque no, porque a la larga voy sumando de a tres, pero es la presencia nuestra, si estamos exigiendo respaldo, respeto por nuestro fútbol femenino, empezamos nosotros por darlo, como club también, ¿no? Nosotros nos estamos preocupando por jugar en el Monumental, ya no jugar en el Cancha de Salones, que es diez veces mejor que esta, pero estamos buscando marcar diferencias, y no le estamos, estamos exigiendo a uno y observando a uno la mínima cosa cuando presentamos un escenario, y acá, ¿por qué no venimos a ver y también a exigir? Yo creo que no se debe de jugar, las muchachas juegan con taquillas altas, y están propensas a lesionarse y a tener lesiones graves con una cancha como esta. Ahora que hablamos de cancha, ¿qué tal es su experiencia, profesor, para todos los amigos de todo el femenino, hacer jugar en el Monumental, tener su gente, esa experiencia, ¿cómo lo tomaron ustedes a la interna? Creo que es importante conocer esa parte, ¿no? No, bien, 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 porque necesitábamos eso, la dirigencia está siendo equitativo con el equipo femenino, y por ende está igualando la importancia y el compromiso que tienen con el equipo. Y por ende, tuvimos nuestra primera participación dentro del Monumental, y que viene bien a todos, anímicamente nos sentimos bien, porque estamos demostrando que hay dirigentes que estén aportando de verdad por los equipos femeninos. Ahora, eso pasó en la cualidad, hay que hacer borrón en cuanto a nada, ustedes los de T siempre tienen esa mentalidad, ahora si viene el partido, por decirlo de alguna manera, más bravo, el partido más directo con Guerreras Alba, ¿qué análisis tiene previo a ese partido? Sé que quizás acaba de terminar uno, pero hay que pensar en futuro. ¿Cómo tomar ese compromiso que viene con Guerreras Alba? No, no, con la importancia, pero así mismo, y analizando, cerrando este capítulo que es con el City, y empezando otro que es con Liga. Un rival que viene subiendo a nosotros, por ende nos va a querer venir a robar puntos, porque nosotros debemos de trabajar, ser precaudiosas con el trabajo, porque es un equipo que viene y que tiene lo suyo también. Es un equipo que hay que desmadizar, igual que el resto, pero viene a buscar tres puntos importantes como nosotros, y por ende nosotros también, buscar tres puntos importantes para nosotros, sernos dueños de casa y por ende vamos a hacer respetar nuestra localidad. Correcto. Alejandro Monsalve, una de las últimas profes, jugadora importante, jugadora que no pudo ser de la partida, que viene arrastrando molestia, será que para el fin del partido se podrá contar con ella, es un emblema importante del club. Realmente, ¿cómo lo toma? ¿Cómo habla con las chicas? Las chicas que la verdad las sentí algo disgustadas, porque es normal, su mentalidad es así, pero creo que ya queda en el partido y ya van a tener tiempo para conversar. Sí, si vamos a tener tiempo, así tenemos a Xiomara Cortés también, que es jugadora muy importante dentro de la plantilla, a Monsalve que se está recuperando, esperemos ya que el día lunes nuevamente sean evaluadas y que puedan participar de la práctica y así poder la sumar. Correcto. Un mensaje, un saludo muy cordial para la gente de fútbol. Y que sigan apoyándonos y gracias por estar en este encuentro nuestro.